Ho, 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 hey, ho, hey 3, 4, 2, 1 Humales mamis pa que mi gata prenda los motores Humales mamis pa que mi gata prenda los motores Humales mamis pa que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa que la de Mápita yo se que tu no te me va a quitar Lo que me gusta es que tu te dejas llevar Todo lo viernes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta La gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella aprende las turbillas, no discrimina No se pierda en un baile marquetilla Y así cala, tapa la esquina Usted también canta en la sombra, le combina Asesina, pedomina, tanquea, carro, motora y difutina Y en las tanques la adrenalina Cuando escucha reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Mamita yo soy los mejores, los que me adoren En la pista nos llaman los matadores No hace que cualquiera se enamore Cuando baila a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Para que son más zorra que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus matores Tengo tuya algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Tengo tuya algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Súmale mamos pa' que mi gata aprenda los motores Súmale mamos pa' que mi gata aprenda los motores Súmale mamos pa' que mi gata aprenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Puro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Puro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Puro Todos los viernes ella se le vacía Puro Mi gata no puede escasear porque Ella le gusta la gasolina Como le encanta la gasolina Ella le gusta la gasolina Como le encanta la gasolina Ella le gusta la gasolina